Pues buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Soy Traction, ser bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a comentar las notas del parche 3.3 que llega ya, chicos. Llega el día 23, es decir, este miércoles. Un poco extraño que llegue en miércoles, normalmente ya sabéis que los parches de Paradox lo salen en martes, pero bueno. Siendo que es un parche así gratuito, que realmente... A ver, tiene contenido y tiene cosas chulas, que lo vamos a comentar. Pero quiero decir que no es tampoco el gran parche, ¿no? En fin, para los que no sepáis un poquito de qué trata este parche, sobre todo una versión nueva que han creado para rehacer el sistema de unidad. Y de administración imperial un poco, ahora vamos a ver. Y que aprovecha para meter algunas cosas para contenido ya existente en el juego. Entonces vamos a echarle un vistazo rápidamente, ya digo, no me voy a comentar el 100%. Bien, en primer lugar, efectivamente, rework a la unidad. Vale, la unidad es un sistema que lleva existiendo, si no recuerdo mal, desde la actualización de Utopía. Uno de los primeros parches del juego, yo diría que fue incluso la 1.3 o la 1.4, uno de los primeros parches, muy muy tempranito. Y no la habían cambiado desde entonces, entonces era un sistema que estaba un poco anticuado, que no funcionaba muy bien, lo típico, ¿no? Y bueno, pues han decidido rehacerlo, ¿vale? Y hay cosas que no van a costar influencia, ciertos elementos que van a generar unidad que no lo generaban, hay cosas que gastan más. Han eliminado la capacidad de dictos, no sé si lo mencionan por aquí, pero bueno, todo esto ha sido rehecho. Hay como una nueva moneda que se llama capacidad, no sé cómo es, entidad de dictos o algo así. Han metido un nuevo sistema que son la ascensión planetaria, es como que ahora puedes especificar todavía más los planetas, ahí tienen tiers y tal, está bastante guapo. Designar capitales, ahora provee bonus de producción, bueno, un montonazo de cambios, ¿vale? Han especificado cosas que han cambiado específicamente desde que salió la primera beta, por ejemplo aquí veis que pone from beta, ¿vale? Este cambio es porque no está en la primera versión de la beta, el introdujeron más tarde, ¿vale? Mejoras al pack de los necroides con una nueva cívica de empleados permanentes, ahí está. Nuevo contenido, fijaros, ¿eh? Dos nuevos sistemas estelares, dos nuevas anomalías para ser descubiertas, dos nuevos sitios arqueológicos al juego base. Y especies presapienciales que están disponibles para descubrir, ¿no? Si tienes algunos packs de estos de especies, es decir, que han buffado un poco el backlog que se dice, es decir, que han reforzado contenido que ya existía y DLCs que ya existían, ¿vale? Bueno, equilibrios, cambios de equilibrio, lo de siempre, no hay mucho que comentar, la verdad. Mejoras de inteligencia artificial, lo de siempre, es como que tendremos también correcciones de bugs y de interfaz, estabilidad del juego, rendimiento, correcciones de bugs, como veis. En fin, como siempre os voy a dejar por la descripción las notas del parche para que las leéis tranquilamente a aquellos que os interesen más, ¿vale? Sobre todo es, un poco la intención del vídeo, sobre todo es avisar de que este parche pues llega en nada. No sé si lo probaremos, no creo, pero bueno, el día 23, entiendo, además dicen, han especificado la hora, ¿no? Creo que sí, a las 10 de la mañana, ¿vale? O sea que perfecto, si os levantáis temprano o no tenéis nada que hacer el miércoles por la mañana, pues podéis disfrutar del nuevo parche de Stellaris. Poco más que decir, chicos, espero que disfrutéis del parche cuando salga y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.